a la vuelta o bien y más azules a que también el juego está con otro campo varias pasas azules para poder jugar acaba en gol azules de este campo va rápido 6-4 contra 3 eres comodín sí 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 va a pasar a otro campo que no es posesión que hay que pasar a otro campo chicos venga, bola azules, va sí, puede marcar, sí venga, sigue ahí seguís, seguís 4 contra 2, rápido venga, córner ahí, córner, va rápido ahí venga, fuera, balón amarillo, vuelta tira a otro campo rápido ahora Carlos va aquí con amarillos 6 contra 2 va Poche, pasa pasa, pasa va rápido venga, bola ahí venga, sigue el balón amarillo balón amarillo, va mueve venga, buena va así tío Poche más rápido azules amarillos que no salgan estoy 4 contra 3 ahí, va buena, buena arena vamos, ahí vamos, ahí vamos, va mueve dale, dale a radio, a radio